Bueno, encontramos la oficina de empleo donde tenemos la posibilidad de estar con Liliana un poco también para saber, porque bueno, por ahí hay algunas inquietudes, la gente que consulta, hay mucho movimiento, hemos llegado y vemos que es mucho movimiento, ¿no? Sí, así es, buenos días, Fernando. Sí, en realidad estamos empezando con las preinscripciones para cursos de formación profesional del CEDER, el Centro de Desarrollo Regional de la Provincia de Córdoba, que bueno, conjuntamente con la oficina de empleo estamos recibiendo las inquietudes. Entonces, claro, ¿cuál es el tema acá? Que la gente nos está preguntando cuáles son los cursos que hay para ofrecer, y en realidad hay más de 100 cursos, y lo que pretende este Centro de Desarrollo Regional es que las personas se acerquen y nos digan cuáles son los cursos que necesitarían, porque es en función de las demandas. A veces se puede pensar que se hace al revés, ofrecemos tres o cuatro cursos y la gente viene y se inscribe, pero se pretende darle respuesta a la gente, o sea, desde el municipio tenemos que dar la respuesta a la gente en todos los ámbitos, y en lo referido trabajo con más razón todavía. Entonces, que quede bien claro esto, esperamos que se acerquen a la oficina de empleo en el horario de 8 a 13 y que nos digan cuáles son los cursos que les gustaría poder realizar. Entonces, hacemos una preinscripción, la elevamos a la sede que es Miramar y desde ahí se van a acercar a la gente para dar una charla informativa, y en esa charla informativa se van a ir viendo cuáles son los cursos que puede haber disponibles, también en función, repito, de lo que la gente ha pedido, y también que haya un grupo, ¿no es cierto?, que haya un grupo de personas, entre 20 y 25 personas para poder realizar. Y algo que también preguntan es, ¿desde qué edad? Desde los 16 años ya las personas se pueden preinscribir. Es una constante, acá el tema de las consultas, ¿no? Ah, sí, sí, por supuesto, sí, sí, y seguimos recibiendo currículum, ¿sí?, para, bueno, acá los vamos a, los vamos a, los estamos clasificando según las necesidades que tiene también cada uno de trabajo y obviamente poder, este, darle respuesta, ¿no? Por eso que también los negocios, las empresas que se acercan a la oficina de empleo cuando tienen alguna oferta de trabajo para poder, este, ofrecerle todos los currículum que tenemos aquí, y obviamente que también es la empresa la que después va a decidir, ¿no?, en función de la entrevista después la hace la empresa. Exacto. Repito, la oficina de empleo es un nexo, ¿eh?, entre la oferta y la demanda de trabajo. Volviendo al primer punto, Liliana, lo que vemos nosotros, que inclusive es lo que ustedes también le explican a la gente acá, es, todos quieren consultar, todos quieren ver una lista de la cantidad de cursos, ¿no?, pero bueno, se le está explicando a la gente lo que en un principio decía, ¿no? Claro, claro. Porque se van a encontrar con mucha gente que quiere venir y ver, que creo que es donde se apunta, ¿no? Teniendo la lista también la gente va a poder decir, bueno, me interesaría esto o lo otro. Sí, bueno, eso también, justamente le hemos pedido esa lista para ofrecerla, así que en cuanto la tengamos también la vamos a dar a conocer, ¿sí?, en nuestra página de Facebook de la oficina de empleo, y si no, bueno, a través de ustedes, de los medios de comunicación, pero podemos hablar de cocina, podemos hablar de alfabetización informática, soldadura, electricidad, que por ahí pueden ser atención al cliente, como algunos de los cursos que por ahí se estaban manejando años anteriores. Digo, a esta altura no lo sorprende usted la gran cantidad de gente que viene, ¿no? No, no, la verdad que no. En realidad sería necesario a nuestra ciudad saber cuáles son las verdaderas necesidades que tiene, ¿no?, para saber la gente a qué abocarse, porque por ahí elegimos un curso para hacer, porque por ahí nos gusta la cocina o nos gusta hacer un curso de atención al cliente, que atención al cliente es algo fundamental, pero también tenemos que ver en nuestra ciudad cuáles son las verdaderas necesidades que hay en función de eso, pueden empezar a surgir nuevos emprendimientos, ¿no?, que esa es la idea, ¿no?, para dar respuesta a la gente y que no vayamos afuera o que venga gente de afuera a suplir eso, que capaz que acá tenemos gente, y estoy segura, con muchísima capacidad para poder dar respuesta a las necesidades que tenemos como ciudadano. Bueno, Liliana, entonces reiteramos la invitación para que la gente se llegue aquí a la oficina y en los horarios que usted mencionaba recién. Repito, de 8 a 13, estamos de lunes a viernes, se acercan y hacemos las preinscripciones. Como siempre, gracias. Gracias a ustedes. Gracias. 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 Gracias.